Vamos a hablar de Alianza Metapan, que se enfrentan este sábado, se ha confirmado el cambio de horario para sábado a las 6 de la tarde, mañana en vivo por Canal 4, desde Sunset, en un partido donde ya dijo Milton Meléndez que él no está contento con el invicto, no está contento con el invicto, y lo dice específicamente porque el equipo tampoco que esté consiguiendo las victorias. Tiene una empatitis aguda. Y ya dijo Roberto que no le gusta esa palabra, pero... Pero es Roberto. Está bien, está bien. No, pero lo que pasa es que el invicto no le abona nada y la sucesión de empate no es así, o sea, si va a perder un partido, lo agarrá y lo perdés, pero trata de ganar tres, que es importante. Ya que habla, te invito a ese partido, Alianza Metapan, le digo, no sé, el Metapan tiene, el Metapan es una caja de sorpresas por el trabajo que ha realizado Zarco, no se le han dado los resultados, sabemos. ¿Cuántos partidos tiene sin ganar? Son cuatro o cinco. 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 Pero, este tipo de partidos es de que son, no sé si llamarlo trampa para Alianza, porque Metapan ha sido uno de los equipos que lo ha complicado. Es que hay de dos. ¿Qué? Va a ser un punto de inflexión, simple, para bien o para mal. Cualquiera de los dos va a ser un punto de inflexión para bien o para mal, y para los dos equipos. Claro. Porque Alianza, se puede encontrar un Metapan que necesita urgentemente los puntos, lo sorprende y se queda sin invicto. O le pega un tiro, que podría ser de gracia, para Isidro Metapan. Porque el momento que está viviendo Metapan es delicado. Es delicado. No gana ni en casa ahora. Por eso. El problema para los dos es que no tienen gol. Así de fácil. Esperás un 0 a 0. Claro, y mientras no tengan gol, entonces pueden estar los técnicos tranquilos. O sea, porque evidentemente va cabeza al empate, ¿no? O sea, me lo imagino así. No sé si el Zarco, tal vez, en esta semana puedo trabajar un poquitito más. Ojo con el Zarco. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí me voy a quedar. Puede haber una sorpresa. No me pidan más. Es que no es así, por así, Roberto. No importa. Puede haber una sorpresa. La producción pide que si vas a decir algo lo digas completo. Puede haber una sorpresa, simple y sencillamente digo eso. Que vaya a la selección donde va a decir algo. Puede haber una sorpresa. Nada más. Ahí me voy a quedar. Ahí me voy a quedar. Mira, cuando yo he comenzado a hablar que es un partido difícil, porque es una jornada difícil para los que sostienen la tabla, me refería. Obviamente a Metapan, Santa Tecla y Platense que se las tienen que ver. O sea, entran a partidos cruciales y este de Metapan es un partido difícil que tiene que tratar de remontar para no verse envuelto en una situación que no es propia, que no es de Metapan. Yo he visto trabajar a Metapan y al Zarco Rodríguez en lo particular, en los equipos que ha estado. Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando fue incluso capitán de Águila. Ahí fue llamado a la selección, me acuerdo. Zarco trabaja, es un tipo serio. René Ramírez no se diga, el preparador físico. No sé. No sé si es el plantel el que no encuentra el camino. ¿El plantel o el planteo que hace él en el juego? No, el planteo lo hace a ganar. No, por eso te digo. No, no, pero él no te oye. Él te pregunta, ¿el plantel o el planteo? No, el plantel. O sea, los jugadores, no sé si todavía, no te voy a decir que no agarren la idea del Zarco, porque el Zarco viene trabajando desde el torneo anterior. No sé qué pasará en realidad, porque el equipo, te digo, si vos ves uno por uno, tiene un plantel competitivo, más los cinco refuerzos que vuelve el Zarco, llámese los extranjeros. Sí, pero no ha conseguido los resultados, Tom. No ha conseguido los resultados. No ha conseguido los resultados. Y aquí somos resultadistas. Y está a dos puntos del fondo. El problema es que el Teclerc ganó también. Claro. ¿Y entonces? Y ahí está pegadito. Sí. El problema es que Metapan no está para pelear los últimos puestos. Metapan está diseñado para estar arriba. No, tiene un buen equipo. Tiene un buen equipo. Como mismo le acabas de decir. Entonces, el Zarco tiró también la vez pasada. Cuestión también de que si los jugadores no quieren estar, pues adiós. Y que a veces los jugadores también mueven pisos. Y él lo dejó claro ahí. Lo tiró así, pero lo dejó claro. Y él se ha encargado. Bueno, sacó dos jugadores de FAS. Metapan también sacó dos jugadores más. Porque no le estaban colaborando. Entonces, puede que por ahí vaya también la cuestión ahora otra vez en Metapan. Sí, porque fíjate que en el caso, ya que hablamos del Zarco y Metapan, yo me recuerdo que cuando en FAS estaba pasando eso, con el presidente que estaba en FAS en ese momento, lo apoyaron y le dijeron, tomá la decisión. Y al final se fueron unos. Se paró jugadores. Se paró como a cuatro y salió campeón en el equipo. Sí, pero ahora acá. Años tenía. Pero acá, según tengo entendido, la Junta Directiva apoya al Zarco. Sí, se lo dijo. Claro. Se lo dijo. O sea, él dijo. No, no, pero yo sigo pensando que el funcionamiento es dentro de la cancha. Eso, o sea, él después de un partido dijo, si no quieren que yo continúe y que me hagan a un lado, yo, o sea, estoy abierto a. Pero no pasa por ahí, Camila. Pero que es trabajador. O sea, para vos es full jugadores. Para mí la responsabilidad tienen los jugadores, porque a mí me consta, y no me va a dejar mentir, yo he ido a los entrenos, no todos los días, pero he visto la intensidad con la que se trabaja. Y a la hora del partido no lo vea reflejado. El Zarco siempre ha sido un técnico trabajador. Con el equipo que haya estado toda la vida. Y el táctico es muy estratega también. Toda la vida, y muy buena estratega también. Pero Metapan específicamente no está para estar dos puntos arriba, casi promediando la mitad del torneo, dos puntos arriba del último lugar. Tendría que estar por el quinto, cuarto lugar peleando. Con el equipo que tiene tendría que andar por el quinto o cuarto. Sí, nos parece muy raro. Y este partido, como dicen ellos, es un punto de inflexión porque le toca alianza. Una alianza que no tiene gol, pero siempre sale a jugar a ganar. El otro día contra Águila se enredó, pero por ahí tiene algunos espacios donde él va a salir a jugar a ganar. Y ahí es donde tiene que temer el Metapan, porque si sale a jugar a ganar, el Metapan tiene que contra... Exacto. Alianza va a llegar a ganar, no te pasen la estrategia. Alianza va a llegar, Alianza va a llegar agrandado. Los jugadores de Alianza van a llegar agrandado. Y ¿sabés qué? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Por la convocatoria. Por la convocatoria. Lógico. Claro. Vos te agrandás. Y ahí es donde uno pone la tensión. Claro. A mí me causa... Me cuesta creer al Metapan con esos jugadores que esté donde esté y él no tenga la suerte, digamos. Porque juega contra Águila cuando jugó el primer tiempo, le pegó un baile barba y lo pierde. Pero en el primer tiempo fue tremendo, nosotros lo resaltamos. Y ahora vuelve a perder y a mí me causa una sensación extraña y rara. Para, para, para. A los dos, a ver. O sea, ¿por qué? ¿Qué sensación extraña rara? Rara en el sentido que seguramente en su expuesta de juego no le está saliendo. Entonces... Águila modificó y le dio la vuelta. Sí, pero no estamos hablando de Águila. No, en ese partido que está hablando él. Entonces, le estás dando en cierta manera también un poco la razón a él. ¿De qué sentido? En el que él está dando a entender de los jugadores. Y yo creo que el jugador, si no sale a reducir, él va a empezar a cortar cabeza porque algunos jugadores que no están jugando. De alguna manera se le tiran atrás. Pero él pone todo lo que tiene. Ahí se sienta con el jugador y dice, usted, bueno, bueno, se mete... Pero usted decía que no pasaba por los tácticos. No, no, yo creo que... No, por eso, por eso. Entonces, ¿concuerdan los dos? Sí, yo creo que él va a tener que... El problema no es tanto del Zarco, sino que de los jugadores... No, no, es un planteo... Bueno... Yo así pienso. Lógicamente que él sale a respaldar siempre como un entrenador de ley. Hay parte que es mía y hay parte del jugador. No, por eso. No, por eso es que yo... Yo también me parece raro. Pero los oigo... El problema es de los jugadores. A mí me parece muy raro. Se echan atrás. A ver, ¿en el idioma nuestro se echan atrás o se echan atrás para defender? El equipo se echa atrás para defender y no sale. Te pregunto. Puede pasar dentro del pasaje del juego, puede pasar. Que se tiren un poco atrás y no tienen temor de poder jugarlo. Ah, o sea, no es que se tiren para atrás en el idioma nuestro. No, no, ya lo sé. No, no, no. Lo otro no, no, no. O sea, que estén ahogando, que estén... No, siempre el juego. Él siempre en la idea del juego, no estamos hablando de otra cosa. No, no, porque parecería. No, no, sí, pero yo no quiero creerlo. Yo no quiero creerlo porque es un entrenador que ya sabe, conoce los puntos, Jorge, ya sabe. Es que es un entrenador que te dice, tiene un problema conmigo, si lo tiene... Y te lo dice de frente y ya está. Pues sí, pero mucho de la ausencia del juego tiene que ver con el juego tan replegado. O sea, buen caray que te mientan en la cara, Juan, o sea... Depende del jugador. Claro. Depende del jugador. Ahí, no me digas que nunca... Hay jugadores que se tiran muy atrás porque no quieren enfrentarte porque no están acostumbrados y otros que te dicen, mire, profe, pasa eso. Sería de preguntarle al Zarco otra vez si todavía sigue buscando su 9 de referencia, su delantero de... No, ya lo tiene. Y ya lo tiene brasileño. No, yo sé que están ahí, sé que están en la cancha, pero no es que han demostrado, digamos... Sí, claro, el brasileño... El brasileño viene de recientos partidos, Juan. Correcto, y el ecuatoriano... Sí, pero el último partido brasileño. Ya lo vi, pero C3 se viene jugando también. No es que tenga un mal rendimiento, es que todo un conjunto es eso. Ahora, ¿cómo explicamos el fenómeno Allianz? Sí, porque ya lo... y no es la primera vez que lo dice, ya son varias veces que lo dice el Tiana, que no está tranquilo. No está tranquilo más allá de que el equipo esté invicto. Y razón tiene para no estar tranquilo, porque tampoco es que esté ganando. No. Y tampoco es que esté luciendo su equipo. Entonces, ¿cómo explicamos el fenómeno Allianz? Yo te lo resumo, Fito Celaya, que es el emblemático, es un líder también en el terreno de juego. No ha estado participando, muchos me van a decir. No, pero algunas veces entra de cambio, pero solo la presencia de Fito Celaya como que motiva al plantel. Entonces, uno de sus bastiones no está jugando, y el equipo está obteniendo empates. Ustedes hablan de un centro delantero, el colombiano viene de segunda división, dio sensaciones en las primeras jornadas, pero poco a poco, no sé si le adivinaron el estilo de juego. Ahora, si bien es cierto que Allianza necesita un centro delantero, no sé si es Fito Celaya, porque Fito realmente, y con todo el respeto, Fito ya prácticamente va de salida. O sea, con Fito ya no podés contar mucho. Pero sigue siendo el goleador del equipo. Ahí sí, pero está bien. Está lesionado. Está bien, Tom, pero no podés contar con él. No, claro, yo soy el goleador. Entonces, no podés depender, no podés depender, no podés depender, solo de Fito. No podés depender, solo de Fito. O sea, yo entiendo a ti, Ana, y con vos hemos llevado alianza, también. O sea, alianza, no concreta. Entonces, ¿qué problema? ¿Qué problema, eh? ¿Terminan empate por falta de... No, pero por eso, tío, ¿qué problema tiene? Porque Gerson Olímpagos en el partido contra Aguilas estuvo... Ahora, viene una combinación interesante también mañana, también partida en vivo por Canal 4, de Lerbes y Mártires.